Seguimos por Vinaros. Ya vimos de noche. Como he comentado antes, estamos en la zona lateral del pueblo. Aquí hay poca playa, como la que he enseñado hace un poquito. Son pequeñitas. Vas andando y encuentras muchas rocas. Y pequeñas partes donde el baño es más o menos apto. Luego lo que es el Paseo Marítimo es arena todo el rato. Está muy bonito, pero prefiero esta zona que está más tranquila. Hay que andar más porque tienes que ir buscando sitios no rocosos. Pero la verdad es que es mucho más privado, menos aglomeración de gente. Porque el Paseo Marítimo está apetadísimo. Todo lo que es el Levante de España igual. Está muy saturado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.